Quiero puestos de comunicación. Coordinarás la vigilancia dirigiendo los sectores designados. ¿Cuál falla de seguridad será castigada severamente? Mis hombres lo saben, Diana. Bien, bien, ¡eprisa! Vaya, vaya, vaya. Parece que te atendieron, amigo. Sí. Ahora soy líder. ¡Qué bien! De la dependencia de Los Ángeles, de los amigos, de los visitantes, con pase de seguridad. Ah, por supuesto, sí. Mucha presión. Pues, esto es de tus amigos. No seas egoísta, ¿eh? No lo soy. Creo que le gustaría el pasillo porque Diana quiere que sea parte del ambiente. Lo seguiremos con una minicámara. Doctor Walker. Doctor Walker. Christine Walsh. Nos conocimos en Palm Springs. Nos conocimos en Palm Springs. Soy una admiradora suya. Solo quería... Sí, ya la recuerdo. Era reportera. Bueno, aún lo soy. No, señorita. Si hay algo que no es, es una reportera. Me parece que ahora solo es una colaboradora. No sé qué le hayan dicho, Doctor Walker, pero solo hago mi trabajo. He oído eso antes. Es la misma frase que se usó en el juicio de Nuremberg. Eso es falso y ofensivo. Señorita, le diré lo que es falso. Es falso que trabaje para un régimen benévolo y que sea una periodista imparcial. Lo que es verdad es que el fascismo ha tomado la tierra y usted hace su propaganda. Desprestigia la profesión. Su ambición corrompió su integridad. No tiene credibilidad. Buenos días. Doctor Coffey, lo necesitan en rayos X. Doctor Coffey, lo necesitan en rayos X. Mira, esos payasos. Parecen grandes intelectuales. Quizás van a graduarse en medicina. En una escuela para chicas. Sí, sí. Disculpen. Apuesto que ustedes son doctores y se operan entre sí. Saben, parecen un grupo de tontos. ¿Te agrado? Creo que no le agrado. De rodillas. De rodillas. Vamos, salgan lo que le dicen. Así está mejor. Parece que estás muy cómodo así. ¿Por qué no te quedas ahí un rato? ¿Y por qué no también... ...limpias mis botas? No, no, así no. Con la lengua. ¡Ratóncitos! ¡Ratóncitos! ¡Ratón! 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 ¡Tatón! ¿Qué demonios estás haciendo? Nada. No vuelvas a ser esa estupidez. Los humanos jamás deben vernos comer.